Y todos se alertan porque vieron un barco de la marina, mientras Saul ya terminó su balsa, pero Robin Tienes ojitos de perrito abandonado Y cuenta que quiere investigar el ciclo vacío, ya que su madre también lo hace, y Saul que pregunta por el nombre de su madre Se llama Nicole Y se da cuenta que está en la isla de Ojara, y le dice que vienen barcos de la marina, y cuando lleguen no le digas nada Y tal vez tu madre también haya regresado, y Olivia ya está informando de todo al profesor Clover Que todo su equipo murió, y el gobierno ya se enteró que investigan el ciclo vacío Pero Clover, no te preocupes, aunque moramos, debemos proteger este tesoro Y en eso le recuerdan a Robin, y como la dejó por su investigación Y también como conoció al profesor Clover Y ella ya no piensa verla, ya que ahora es una criminal Y agarra un arma y sale Y el gobierno también ya llegó Y cuando Robin llega con el profesor, le mienten, y también que no diga nada Pero que llegan los oficiales, y se los llevan Y avisan que hay un barco de rescate, para los que quieran irse de la isla Y Olivia enfrenta a Spandine Pero este dice que todo era un plan Ojara será el ejemplo perfecto, y atacan a Olivia Mientras Saul ya puede ver los barcos de la marina Y Clover le dice a Robin que se vaya, pero ella no quiere Y aparece Spandine con Olivia, y en eso explota algo Y comunican que encontraron un poneglyph y documentos con textos antiguos Y ahora ya están condenados Y en eso llaman al Gorosei, y Clover quiere hablar con ellos Quiero contarles el resultado de nuestra investigación Robin, por favor, por última vez vete Lo que estoy por decir es un crimen